El K se sufrió más de la cuenta quizás, pero vale la pena este sufrimiento, ¿no es cierto? Sí, y bueno, se disfruta poco, se sufre mucho, pero bueno, ahora a esperar, ¿no? Llevamos seis puntos sobre seis que tiene San Juan, tendrá que ganar los dos. Y bueno, estamos expectantes de lo que pase y tranquilos porque cumplimos con lo que deberíamos cumplir, que era ganar. Fran, Cascioli, te felicito. Hola Daniel, muchas gracias. Porque bueno, el equipo jugó con tres barjas muy importantes y porque en el arranque y en el final el equipo fue superior. En momentos difíciles se llevaron la cuestión, obviamente que vos hubieras soñado en los 90 minutos jugar al mismo ritmo, pero no es fácil jugar en esta condición, en esta cancha y con este equipo que jugó muy relajado, ¿no? Sí, son condicionamientos que evalúo igual que vos. En el medio hubo nerviosismo, era lo que después del gol nos pusimos nerviosos, como que queríamos que termine el partido. Eso se entiende. Pero bueno, en los momentos que lo superamos a este buen equipo pudimos establecer las diferencias para llevar unos tres puntos. Darío, Matías Palacio, te saluda también las felicitaciones porque se han llevado el logro que vinieron a buscar aquí a Comodoro. Y quería preguntarte, por favor, Darío, ¿cómo se va a vivir ahora estas horas hasta que jueguen San Martín de San Juan en Patronato? Porque uno decía en el relato, ¿qué va a pasar? Porque no creo que se suban al micro ya mismo para volver, obviamente. ¿Se quedan ahí en Comodoro un rato más? Sí, sí, nos quedamos hasta la cena, pero ya estaba previsto eso. Y después, bueno, veremos qué es lo que pasa. Yo creo que voy a ir al cine ahora. No querés saber nada, ¿no? ¿Querés salir del cine que te digan cuando ya es de noche qué pasó con San Martín, no? No, ya tuve 95 minutos recién, ya otro 95, no. Pero hoy te felicito, estuviste muy tranquilo. Hoy fuiste el técnico que quiero ver, ¿eh? Y bueno, a veces se puede, a veces no, pero tenés razón. Darío, quedaron a un paso del ascenso. Felicitaciones realmente. El gran abrazo. Bueno, bueno, muchas gracias. Muy amable a ustedes. Bueno, gracias Hernán.